Israel ha prohibido la entrada en el país al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al que ha declarado persona non grata. El ministro israelí de Asuntos Exteriores dijo durante el anuncio que Guterres no había condenado inequívocamente el ataque de Irán contra Israel, ni había denunciado el ataque de Hamas del 7 de octubre. En una declaración en redes sociales, Guterres dijo que era absolutamente necesario un alto el fuego, pero no mencionó específicamente el ataque iraní.